Bienvenidos a otro tutorial de dibujo, claro que sí, hoy vamos a dibujar un perro. ¿Y cómo lo vamos a dibujar de frente? No, va a estar mirando en tres cuartos perfil, hacia allá, hacia la derecha. Este. ¿Vamos? Lo primero que hice para comenzar este dibujo es sostener la hoja con unas cintas para que no se me muevan. Y empiezo con un círculo, ¿sí? Empecemos con un círculo, como si fuese una cabeza humana, con el método de Lumis. Hice el círculo, la línea en el medio, pero en realidad que se hace curva, ¿no? Parte de los polos, pero se inclina hacia la derecha. Hacia ahí vamos a ubicar como una especie de vaso. Imagínense un vaso, o pueden agarrar un vaso y hacer esta figura geométrica, ¿ven? Es como una esfera con un vaso apoyado, apuntando hacia la derecha. Eso lo pueden hacer con dos óvalos y dos líneas rectas. Ahora, sobre ese vasito vamos a dibujar los ojos. Yo hice una línea horizontal, arriba y abajo, para poder proporcionar bien los ojos. Fíjense que están a la distancia de tres ojos. Hay tres ojos, ¿no? Hay tres ojos entre los dos ojos. ¿Chequearon eso? Después, en la punta del vaso, ¿no? De mi cono, ¿qué puse? Hice el hocico. Ahí armé todo el hocico, dibujé la nariz, le di forma también a la cabeza. No es toda redonda, obviamente. Después, pueden hacer esto, las orejas, con un triángulo. Yo, por ejemplo, ya le di forma porque estoy usando una referencia, pero si a ustedes les cuesta, pueden agarrar y hacer, por ejemplo, dos triángulos de la altura de la cabeza un poquito más chica. La cabeza me refiero al círculo, ¿sí? Después, ¿qué estoy haciendo? Una vez que armé la estructura, me van siguiendo a mí, ustedes me pueden usar a mí de referencia. Hacen estas líneas guía, que son, como en el video anterior del otro perro que dibujamos de frente, las líneas que nos van a decir hacia dónde va a ir el pelo, cuál va a ser el ritmo de esas líneas, de ese trazo, ¿no? Hacia dónde va cada uno. Si se están preguntando qué lápiz estoy usando, estoy utilizando ahora un 2B para hacer el boceto, porque después va a haber que borrar muy poco, va a ser un poquito más oscuro el pelo que esto que estoy haciendo ahora. Así que, por eso es que lo estoy haciendo con esta presión. Fíjense que estoy haciendo líneas curvas, estoy haciendo muchas líneas curvas, muchas líneas en forma de S por debajo de su cabeza. Es como las olas, imagínense que están haciendo olas, o que están haciendo pasto, o que le están haciendo el cabello a otra persona, ¿sí? Después nos vamos a los detalles. Vamos a empezar por zonas oscuras, entre los ojos, las cejas, todo lo que tiene que ver con el entrecejo, todos esos pelitos. Nos vamos a esas partes más oscuras. ¿A dónde va a haber otra zona oscura? En el hocico, en el hocico tiene su nariz, los orificios nasales, la boca, bueno, todas esas partes también. Con el mismo lápiz 2B, las pueden ir haciendo, dibujando, y traten obviamente de no estar apretando demasiado el lápiz, porque después van a tener que ir borrando. A las orejas también les vamos a hacer cabello, claro que sí, obviamente. Les vamos a ir marcando las guías a todos los pelitos. Después, ¿qué les recomiendo? Borrar. Borrar todas las líneas que tengan, o sea, que tengan de referencia una vez que ya armaron la estructura. Si no se animan a borrar todavía, pueden hacer, como hice yo acá, agarré un esfumín y empecé a sombrear las zonas que van a estar más oscuras aún. Las orejas, las cejas que les dije, ¿no? El entrecejo, el hocico y algunas partes en el pelo por debajo de la cabeza van a estar más oscuras. Entonces yo ya creé la atmósfera con el esfumín. Con la goma, bueno, voy quitando algunas partes donde me excedí, pero lo importante acá es ya ir creando el volumen. No hace falta hacer el pelo, ya nos vamos a dar una idea, más nos vamos a dar una idea de cómo es sin tener que estar dibujando el pelo, ¿no? Cómo va a ser su volumen. Con un poquito de sombra con el esfumín. Acá ya hice zoom para que puedan ver cómo trabajo el ojo, ¿no? El nivel de detalle, porque en este tutorial quería ya llevar un poquito más al realismo los videos. Y sí, creo que una vez por semana seguramente haga algún video así bien realista y cada vez lo vamos a ir llevando a otro nivel. Yo acá estoy usando un lápiz negro. El lápiz negro es el que hice en el video de cómo dibujar con un solo lápiz. Estoy usando ese, ya pasé del 2B directamente al lápiz completamente negro que es opaco. Este es de Faber, pueden comprar de cualquier otra marca. O sea, a mí me gusta esta por la suavidad que tiene y es uno de los policromos. Lo único que estoy haciendo acá con el mismo peso del lápiz es guiarme con esas líneas que había hecho en un principio con el 2B para empezar a hacer los pelitos. Con el mismo peso del lápiz lo pueden hacer, ¿eh? Con el mismo peso del lápiz. Y cuando quieran hacer, por ejemplo, como hice hace un ratito, el iris, por ejemplo, ¿no? El iris y los brillitos. Ahí ponen el lápiz lo más en punta que puedan, en 90 grados contra la hoja y lo afilan bien para dejar mucho pigmento. Y que los ojos, el iris, la pupila, todo eso se vea con mucho, mucho contraste. Y después, como les digo, acá continúan. Una vez que dibujaron los ojos, continúan por otras partes. Yo me centro en los ojos porque tiene zonas con muchos brillitos, con mucho negro, ¿no? Sobre todo alrededor de los ojos tiene mucho negro. Y ese lo considero como el centro como para después expandirme con las líneas hacia los costados. Me va sirviendo de guía. Entonces, ahora, una vez que hice los ojos, sigo con las cejas. Entonces me voy expandiendo y así después empiezo con las orejas, ¿no? De esa forma, me voy expandiendo. Voy estirando las líneas desde los ojos hacia afuera. De esa manera nos vamos a ir armando de este perrito. Ahora, fíjense en esta parte de los hicos, consejo, a la parte de arriba de los hicos. Tiene pelitos muy, muy, muy pequeños. O sea, muy pequeños. Esos traten de que sean trazos muy cortos. Porque si hacen trazos largos va a parecer que tiene el pelo por encima de los hicos, lacio, largo y estirado hacia atrás. Como si se hubiese puesto, no sé, gel. Entonces tienen que ser cortitos. Traten de que en esa zona de los hicos todos los pelitos sean cortos, ¿sí? Víjense acá, acá yo estoy haciendo todo eso muy corto. Como si tuviese una mascarilla. O tuviese un barbijo, ¿no? Unos pelos más oscuros. Bueno. Estoy guiándome por esas marcas que hice. En principio marco contornos. Donde sé que va a haber del otro lado mucha oscuridad. Bueno, ahí ya puedo apretar un poquito más el lápiz. Definir mejor el contorno. Eso me va a ayudar a tener mucha más noción de la proporción de todo el dibujo. Y traten también de descansar un poco, ¿sí? Si están usando la referencia, dibujan media hora. Eso ya son... Tiempo son muy personales. Pero algunas personas pueden tomarse 5 minutos o 10 minutos. Lo que sea. Y se ponen a hacer esto, ¿sí? A entrenar con una hoja. Trazos, 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 trazos. Empiezan a hacer líneas hacia todas partes. Fíjense cómo lo estoy haciendo yo. Ponen el lápiz acostado. Ponen el lápiz de 45 grados. En 90 grados. Hacen líneas hacia todas partes. Para practicar el movimiento, ¿sí? Y después de eso, lo llevan al perrito de nuevo. Ya descansaron. Ya van a ver que van a ver de nuevo la foto. Y se van a encontrar con cosas que tal vez no querían. Van a decir, uy, esto no está bien acá. ¿Por qué? Porque uno descansa, ¿no? Las líneas empiezan a ver realmente cómo son cuando uno descansa a la vista. Es como oler perfume. Creo que en otro video ya lo había comentado. Bueno, le di una primer capa al hocico. Sus fosas nasales todavía no las pinté. Estoy tratando de hacer la parte de la frente. Siempre siguiendo en esa dirección los pelitos de la línea guía. Que eso es lo primero que tienen que hacer. Fijarse hacia dónde van los pelos. Los marcan y después recién empiezan a hacer los pelos por pelos y demás. Orificios nasales siempre oscuros. Ahí apretar bien el lápiz. Pueden oscurecer toda, toda, todo el hocico. Toda la nariz. Y después con una goma. Yo tengo un lápiz goma que ahora lo van a ver. Va a parecer un lápiz blanco. Pero no es un lápiz blanco. Es un lápiz goma. Se le puede sacar punta. Y con eso hacer detalles. O sea que pueden pintar todo el hocico. Y hacer la luz a lo último. En vez de dejar el espacio. O pueden dejar el espacio en blanco. Y que se vea una luz. Que el fondo de la hoja simule el brillo que tiene sobre su hocico. Ahora bien. Afilé de nuevo el lápiz. Vuelvo a la parte del hocico. A hacer otra capa de negro. Lo voy a hacer más negro. Eso le va a dar más profundidad. Se va a empezar a despegar muchísimo más de la hoja. A medida que le voy poniendo más negro. Fíjense que el dibujo empieza a salir. Me parece que empieza a cobrar más vida. Y en las orejas. Que está muy clarito. Es como algo que está difuso. Algo que está atrás. Al fondo. Ahí está el lápiz goma. Con ese hice algunos detalles. Con el mismo lápiz. Bien afilado. Seguimos. Trazo por trazo. Por trazo. Por trazo. Oscureciendo. Oscureciendo. Traten de ir afilando el lápiz. Y le vuelven a pasar otra capa. Y afinen el lápiz. Y le vuelven a pasar otra capa. Así. No tienen que machacar el lápiz con la punta redonda. Sin punta. Porque les va a quedar cada vez línea más gruesa. Y no las van a poder sacar. Entonces traten de hacerlo siempre. Lo más soft. Suave que puedan. Lo van afilando y van dibujando. 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 Lo van afilando y van a hacer algo realista. Si quieren hacer algo realista. Van a afilar muchísimas veces. A menos que usen un lápiz mecánico. Eso también sirve. Pero bueno. A mí me gusta. Me gusta este tipo de lápiz. Y el sacar punta también está bueno. Las orejas. Fíjense el contorno. Presten atención al contorno de las orejas. Estoy haciendo las líneas desde afuera hacia adentro. No al revés. Desde afuera hacia adentro. Hice todo el contorno de la oreja. Y después hago líneas de adentro hacia afuera. Que se vayan como entrelazando con las otras. Y esto va a generar ese efecto realista. De los pelos cruzados. Que se mezclan unos con otros. También pueden usar una goma de borrar. Y hacer algunos pelitos blancos por encima. De esos pelos más oscuros. Y va a dar la sensación de que los pelos de la frente. Están por encima de la oreja. Y también pueden hacer algunos pelos más blancos. En la oreja. También con la goma de borrar. Estas gomas. Gomas lápiz. Las pueden. Ahora ya son. Son muy fáciles de conseguir en librería. Las pueden conseguir. En cualquier librería. Pídanla como goma lápiz. Así. Nada más. Y a ver qué opciones les da. Porque la verdad que son muy útiles para hacer cosas con detalles. Y hoy ya se consiguen en diferentes lugares. Acá en Mercado Libre. En Argentina. Se consigue muy fácilmente. Y en las librerías también. Bueno. Sigo con. Con los ojos. Aplicando detalles. Lucecitas. Me voy a hacer señalar bien. Antes de ponerme a dibujar el pelo. Está debajo de. En su pecho. Me voy a hacer señalar de que esté todo bien proporcionado. De tratar de terminar en orden algunas partes. Acá ya alejé el dibujo. Para hacer la otra oreja. Y que ustedes vean. Ya como se empieza a notar. La diferencia que hay entre una y otra. Cuando está clarito. Se ve a lo lejos. Y ahora empieza a cobrar vida. Vuelve a acercarse. Esa oreja izquierda. Como la otra. Como la que hicimos primero. Pero lo alejé. Porque ya vieron. La manera en que lo hice. En esta izquierda. Hice exactamente igual que en la anterior. Hice todo el contorno. Haciendo los pelitos. De afuera hacia adentro. Y después que hice los de afuera hacia adentro. Hice los de adentro hacia afuera. Para que se choquen. Y se mezclen entre sí. Y quede ese contorno más suave. Más natural. Más realista. Y no ese borde negro. Que le solemos hacer los dibujos. Cuando son típicos dibujos animados. Bueno. A eso. A eso me referí. Ahora sí. Ya creo que tenemos. Las orejas listas. La cara. Los ojos. ¿No? Sus cachetes. Ya creo que esto ya. Ya puede. Puede estar listo. Como para empezar a. Agregar. Las otras capas de. De cabello. Recuerden. Siempre. Vuelven a afilar el lápiz. Terminaron una zona. Afilen el lápiz de nuevo. Y arrancan otra vez. ¿Sí? Porque. Si no. Las líneas no van a tener sentido. No van a tener coherencia. Va a haber. En una parte. Líneas que son muy gruesas. En otra parte. Va a haber líneas que son. Muy finas. Entonces. Estén atentos a. A eso. A nivelarlo de esa forma. Acá. ¿Qué vamos a hacer? Les voy a hacer un poquito de zoom. Porque me acaba de pasar algo horrible. Se me fue una. Una. Una piedrita. Como de grafito que tenía. Y barrí así. Y se me hizo una línea recta en la frente. Ahí estoy tratando de emparcharla. De solucionarlo. La borré. Y volví a dibujar por encima. Vamos a ver. Esto no lo quiero editar. Así ven que se puede corregir un error. Y queda bien igual. Ahí está. Listo. Se me había hecho una línea casi recta por toda la frente. Bueno. Sigamos ahora sí con el pelo. Siempre pueden pasar estas cosas. Les recomiendo no utilizar la mano. Ahí yo fui torpe. Le pasé la mano. Y lo que siempre suele usar. Pero no lo tenía acá encima. Es. Un pincel. Vayan limpiando los residuos de goma. De grafito. Polvo. Lo que sea. Con un pincel y no con la mano. De paso. Se evitan dejarle grasitud a todo el dibujo. Bueno. Ahora sí. Me dispongo a hacer la otra parte. La parte del pelo. Acá. Les digo. Pueden descansar. Se toman un descanso. Agarran otra hoja. Y dicen. A ver. ¿Cómo tengo que hacer el pelo? Y lo practican en otra hoja. En vez de en el dibujo. Lo practican en otra hoja. Y van haciendo el movimiento. Se fijan para dónde les queda más cómodo. Mover el lápiz. ¿No? Si para la derecha. Para la izquierda. Arriba. De abajo. Si lo agarro así. Si me paro. Si pego la hoja contra el papel. ¿Cómo me quedan más cómodos hacer los trazos? Bueno. Van probando en otra hoja. ¿Sí? El tipo de grosor que va a hacer el pelo. Pero todas esas cosas en una hoja aparte. Y van practicando. Y de esa manera van dibujando. Y practicando al mismo tiempo. ¿Sí? Tengan de res. O sea. Una hoja en blanco. Que no les sirva. Como para hacer pruebas. Tanto sea con colores. Si están dibujando con colores. Van probando. A ver si combinados. No queda todo marrón. O todo azul. O todo verde. Bueno. Eso. Pruebas. ¿Sí? Como en la pintura. Uno va probando en otra paleta. A ver las mezclas. Si resulta o no. Yo lo que les recomiendo. Es que traten de hacer esos ejercicios. Como en la mitad del video que les mostré. Con las líneas. Esos ejercicios. Practiquenlo muchísimo. Porque van a ser casi el 50% del dibujo. Primero el armazón. Y después va a ser todo el trazo. Que va a cubrir el dibujo. Y bueno. Lo podemos hacer cada vez más estético. Que se vea más profesional. Que se vea con más dinámica. ¿Sí? Le va a dar mucha más potencia. Más fuerza. Más presencia. Al dibujo. El trazo. ¿No? Cómo está hecho el trazo. Que se ve que fue línea por línea. ¿No? Y no estar ahí. Que no se vio como que alguien estuvo intentando. 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 Sino que un trazo seguro. Que fue ahí clavado. Está. Trazo. 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 Uno tras otro. Bueno. Eso se logra practicando. Hacer trazos. ¿Sí? Aunque parezca. No sé. Aburrido. Bueno. Es como salir a correr. Agarran muñeca. Y dale. Y dale. Y dale. Y dale. Y hacen línea por línea. Por línea por línea. ¿Sí? Eso. No es más que eso. Es entrenar. Entrenar y entrenar. Después estar atento a la luz y la sombra. Si están usando una referencia. ¿No? Estar atento a la luz y la sombra. Pero ya tienen el trazo entrenado. Después ya se van a dar cuenta que ya no tienen que estar pensando en. Uy. Me tiembla la mano. No. Ya se sacaron algo de encima. Ya ahora se pueden concentrar solo en la luz y la sombra. Ya tienen algo menos. Algo menos en la mochila. ¿No? Bueno. Ahí está. El dibujo terminado. Ya lo tenemos. Espero les haya servido todos estos tips. Nos vemos en el próximo video. Bye.